Shalom Shalom Amados de Hashem Baruch sea por siempre en este día Kadosh Deseándoles un Shabbat Shalom a todos los Ajin Yahot que hay alrededor de este planeta Bien El tema que me trae a hablar en este día, en este video es sobre el apóstol Pablo como ustedes sabrán hace unos días atrás he publicado una serie de estudios un total de tres en el que he explicado de manera breve histórica y bíblica las contradicciones que hay en el mismo testimonio de Pablo de Tarso y unos son los hechos históricos y otros son los hechos que tenemos según la iglesia católica romana entonces he aquí la la confusión tras un largo tiempo he llegado a preguntarme tras una serie de cuestiones ya que los manuscritos que tenemos más antiguos son en griego y lo que ahora muchos han intentado hacer es tapar las mentiras de Pablo diciendo de que él enseñó judaísmo lo cual como veremos es totalmente mentira y que veremos que uno es el Yahshua que se nos presenta en la historia y otro muy diferente el Yahshua que se nos presenta como paulino el que la iglesia católica romana formó divinizó y totalmente es diferente como veremos por si eso fuera poco Pablo enseñó lo opuesto a lo que enseñó Yahshua así lo demostraré a lo largo de creo que serán tres vídeos los que haré en total sobre este tema y luego sacaré un cuarto porque sé que todos estos vídeos traerán preguntas y responderé todas las preguntas que vayan apareciendo espero que este estudio sea de Berajot para su vida que pueda traer luz es mi tefilá que nos acerquemos cada día más a la verdad no es mi intención crear disputas con nadie solo que decir lo que pienso sobre este tema lo cual creo que es necesario de decir ya que muchas personas dicen vivir un tipo de judaísmo y veo que tienen muchas doctrinas aún de la iglesia católica romana déjenme compartir con ustedes unos breves datos históricos que es difícil en este poco tiempo tratar de exponerlo yo sé que será difícil que muchas personas entiendan pero también sé que muchos entenderán hay que establecer ya para empezar ya de una manera más cálida y decir históricamente que uno como he dicho es el yashua histórico y otro el que se ha interpretado por la iglesia católica romana otra conclusión es que yashua no formó ninguna religión nueva ni ninguna de las variantes que salieron de la iglesia católica como son las iglesias protestantes tantas son estas variantes de evangelios que se han interpretado de manera diferente dentro del cristianismo desde el misionero que arriesga su vida en un país en hambre con guerra y que trata de dar su vida por las personas y el evangelio de la prosperidad donde vemos a muchos pastores americanos y ya también muchos latinos que engrosan su bolsillo con la interpretación que ellos mismos dan de este evangelio a esto hay que añadir que también se sirven de un diezmo monetario mensual inexistente en las escrituras que la mayoría de iglesias cristianas cobran y que tampoco se puede decir que yashua era católico pues él era judío y guardaba la torá por último decir que también yashua no formó ninguna religión nueva esta religión nueva que salió que es el cristianismo que interpretaron con el tiempo acabó por abolir todos los las suscripciones de la torá y apartarse de de lo que inició realmente yashua y sus verdaderos discípulos que era algo más dentro del judaísmo hay que decir y centrarnos también en lo que trataré de exponer de esta manera breve que la reducción de Pablo en la historia es sin duda los documentos más antiguos sobre lo que la dogmática iglesia católica está fundada en algunas cartas de Pablo auténticas y tal vez otras menos auténticas y hay que decir que esta estructura editorial de estructura que los cristianos llaman Nuevo Testamento no es casual porque las cartas de Pablo al menos las principales se producen entre el cuarenta y nueve al sesenta y tres y sesenta y cuatro después de lo que conocemos como el calendario gregoriano de de yashua entonces esto es unos quince o veinte años antes que los evangelios concretamente el más antiguo el de marcos es decir lo que llaman los católicos cristología y atributos que se le corresponden a yashua fueron en sí el marco dentro de las cartas de Pablo ya que estas cartas de Pablo aparecieron antes que los evangelios como he dicho y repito el de marcos es el primero que aparece y las cartas de Pablo ya habían aparecido en los años quince o veinte el de marcos aparece después y por último aparece el de Juan si no me equivoco estos atributos como digo de la cristología no nacen en sí de lo que masías yashua predicó de hecho los patrones de origen del cristianismo fue el ciclo de Osiris la teología menfítica y las tradiciones del bajo yato egipto y sus cuentos que llegan en la misma época de Pablo esto se asoció claramente a una serie de manifestaciones en la época helenística y griega que se llamaron las religiones de misterio la proclamación de la buena noticia por yashua y sus discípulos originales según el reino mesiánico era inminente pero aún no presente en el tiempo a fin de que la glianza de Hashem se concretase en la realización de las promesas en Jerusalén fue reemplazada totalmente mediante la proclamación de unas cartas paulinas que nada tenían que ver con la relación alguna empresa con la empresa de yashua a saber la noticia imaginaria en cuanto a hijo divino co eterno co creador con el padre y el espíritu santo encarnado en un cuerpo humano como segunda persona de una supuesta triunidad pagana y helénica el conjunto de esta teología desconocida totalmente en el judaísmo donde nació vivió y murió yashua fue asumida paulatinamente y implantada por la iglesia catónica romana como la verdad única y definitiva la iglesia ya cristiana y gentil ya bien instalada después de la guerra judía resolvió componer la leyenda de un segundo ser divino llamado hijo que nada tenía que ver con la tradición mosaica y rabínica hay que repetir de nuevo que la religión cristiana está elaborada sobre patrones paganos de la teología de osiris de la religión mistéricas que se desarrollaron en la iniciación del llamado cristianismo ya que el concepto que tenían los griegos de zeus no es el mismo que tenían los judíos del ojín y hoy que tampoco concuerda en nada con el cristianismo y realmente el ciclo de osiris esta es la ingestión del cuerpo de osiris esto concuerda con el sacramento de la eucaristía esto es el germen que se inventó la iglesia católica romana dicho esto por una parte cuando se habla de una herencia osiriaca y una tradición mistérica que le dio el cristianismo de carácter evidentemente pagana esto no se puede hallar en documentos esto es muy lógico de la tradición osiriaca no están en papeles sencillamente porque se encuentran en unos símbolos en unos símbolos en las paredes de los templos egipcios de acuerdo con la tradición de la época para mí está clarísimo después de que publique este vídeo sé que me ganaré más enemigos de los que ya tengo pero esta es mi humilde visión de lo que yo veo de lo que se ha interpretado a través de la historia con Pablo creo que el canon católico muestra dos visiones totalmente diferentes de Yahshua por otro lado una la mesiánica y por otro lado la paulina y después de haber meditado en ello por algún tiempo creo que es oportuno que esto se sepa Pablo también se sabe que estaba en lucha permanente con la congregación de Jerusalén que es la congregación donde estaban los verdaderos discípulos la congregación de Yahshua está perfectamente diseñada contra los discípulos verdaderos los que seguían fiel al judaísmo y que tenían la idea del masía que tenía Pedro y los demás discípulos y esa chocaba con la visión paulina de un Elohim cósmico co-creador que se encarna etc. porque después de la guerra judía desaparece la congregación madre Jerusalén y se impone el paulinismo que pasa de ser Yahshua el masía a Jesús Dios hijo predicado y desivinizado por la iglesia católica romana está muy claro que Pablo se inventó una religión pero no se la inventó desde la nada ya que está demostrado que en Tarso había un ser apeum y cultos de las tradiciones místéricas que él conocía muy bien del Elohim encarnado para ya acabar si vamos a los hechos históricos desde que el punto de la razón de lo que esta historia roja de decir de como una invención paulina surgiera una fe religiosa está perfectamente explicado amados como también el holocausto se demuestra que por un proceso de psicología colectiva se da este caso y por qué entonces si esas masas de alemanes en aquel momento era el país más civilizado de Europa se dejan engañar por un ritador racista porque aquella entrega fue una entrega total hasta que se conquistó Berlín jóvenes y viejos estaban entregados a esa absurda ideología racista del hitlerismo usted me dirá el cristianismo es diferente pues bien dígame en qué es diferente es una ideología que se impone porque hay un mensaje escatalógico que en un momento determinado de la historia como era el problema de la judea colonial romana en aquel momento movilizaba todas las voluntades y esta es la explicación táctica de un hecho colectivo a mi juicio pero detrás de eso hay un elemento veritativo y a mí como hijo de Elohim y como humano de a pie me interesa el elemento veritativo y el elemento veritativo de la religión cristiana como hemos visto es nula así les invito a ver los próximos vídeos que voy a hacer sobre Pablo ahora nos adentraremos en el siguiente las contradicciones del testimonio de Pablo y por último veremos que Pablo estaba totalmente en contra de la Torah me despido y deseándoles Shalom a todas sus vidas que el Eterno les acompañe